Bueno, vaya lío de PNL. Una PNL ayer, hoy otra PNL distinta, lo que se plantea aquí es otra cosa distinta. El señor Igea lleva meses yendo a todos los foros quejándose de que todos los grupos parlamentarios, todos, ninguno le apoyó en la moción de desigualdades en salud. Ninguno le apoyamos. ¿Por qué no le aprobó? Porque no se le apoyó. Pues no se le apoyó porque usted hace el titular y debajo del titular no hay nada, nada. Se lo comento, se lo comento. Habla del fondo de cohesión. El fondo de cohesión, que ya sabemos que en el 2016 fueron cero euros, que en el 2017 fueron 2.003,7 millones, en el 2017, pero usted nunca ha puesto cifras. Nosotros sí hemos puesto cifras siempre al fondo de cohesión, que tiene que ser la misma cifra que cuando se finalizaron las transferencias sanitaria. Ustedes no ponen cifra eso. Yo creo, además, que como está contemplada en la primera PNL, su planteamiento está más en el diseño del fondo de garantía asistencial, en el diseño que hizo el anterior Gobierno. Creo que está ahí más colocada. Pero bueno, los planteamientos que ha hecho, que hace habitualmente y que no esté de acuerdo con derogar el Real Decreto 16.2012, que no está de acuerdo en derogarlo, que le voy a comentar, le voy a comentar, ya le he oído al vocal de su grupo decir, copiar, copiar el argumento que se da para el origen de ese Real Decreto, para evitar el turismo sanitario. Y eso es falso, totalmente falso. En el 2011 ya hubo una directiva europea donde se planteaba la atención transfronteriza, la atención sanitaria transfronteriza, pero el Gobierno no lo legisló en nuestro país hasta el 2014 porque no quiso. O sea, que no se puede argumentar cuando se habla del Real Decreto 16.2012, que era para regular el turismo sanitario porque eso es falso. Pero bueno, a lo que nos afecta ahora la tarjeta sanitaria. La tarjeta sanitaria individual se reguló por primera vez en el Real Decreto de 2004, que entonces la ministra de Sanidad en aquel entonces y ahora actual presidenta del Congreso. Se dio un plazo de un año, hubo un cambio político y no se llevó a efecto. Después del Real Decreto del 2004, como viene planteado en la PNL, pues vino el Real Decreto 9.2011, donde se daban varios plazos y tampoco se cumplieron ninguno de los plazos. Y por fin llegamos al Real Decreto 702 del 2013, que como bien plantea la PNL, se dieron unos plazos de cinco años que cumple en octubre, pero se planteó también según disponibilidad económica, con lo cual en octubre no va a ser una realidad ni a corto ni a medio plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que la tarjeta sanitaria no va a ser una realidad a corto y medio plazo. Pero eso no tiene nada que ver para que usted dentro de unos meses vaya por todos los foros diciendo que nosotros hemos votado en contra de la equidad, porque la equidad y la desigualdad es otra cosa totalmente distinta y no tiene nada que ver con las innovaciones tecnológicas que son muy buenas para la información, para la coordinación y para la calidad. Pero para la equidad y la desigualdad el órgano donde se debe de abordar es el Consejo Interterritorial, que hasta ahora no ha funcionado como debería de haberlo hecho. Y, para finalizar, le quiero hacer una observación. Hace referencia en su PNL a la Federación para Defensa de la Sanidad Pública. Esta Federación, yo tengo el honor de pertenecer a ella hace más de treinta años y el modelo que esta Federación defiende de sanidad pública no tiene nada que ver con la suya, con su modelo, que es financiación pública y provisión privada. Y de eso los efectos secundarios ya lo sabemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Botejara.